Hola, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Javier Castro y le voy a presentar la compañía Genèse. Genèse es Juventud, Juventud en francés, y es una compañía que trabajamos con productos de anti-aging y somos la generación joven. Generación joven quiere decir simplemente vivir más años más saludables durante el mayor tiempo posible, ¿verdad? Así que vamos a hacer una presentación de esta compañía increíble que está en más de 120 países alrededor del mundo. Tiene una plataforma global que abarca los cinco continentes. Las sedes de Genèse están en Utah y en Florida, en Orlando, que es donde está la sede central, donde tiene más de 12.000 metros cuadrados de superficie. Bueno, los fundadores de esta compañía son empresarios de éxito ya antes de empezar la compañía de Genèse. Randy Ray es un ejecutivo y trabaja como informático y vendió un software muy importante para la NASA, que hoy en día todavía sigue en uso. Junto a su mujer y a su hijo, Scott Lewis, están llevando esta compañía a lo más alto. Pero esto es en cifras, como se demuestra, ya que Wendy ha sido la mujer influyente más importante en la venta directa en 2013-2014 y la compañía alcanzó el billón de dólares en solamente seis años de existencia. Así que es una compañía que está clasificada como de mayor crecimiento en la de DSA y asociada, por supuesto, a la asociación de la venta directa. Y se alcanzaron solamente en un mes 120 millones de dólares. Cifras récord y que compañías como Apple o Google han facturado también en cinco años y se puede comparar con este tipo de compañías. Pero Genèse tiene un sistema que es para intensificar la juventud, donde trabajan productos que benefician desde fuera hacia adentro y desde dentro hacia afuera, trabajando todo lo que necesitamos para poder mantenernos, como he dicho antes, con una salud y el envejecimiento más lento, sin ningún tipo de intervención química ni quirúrgica. Así que tenemos una línea que es para rejuvenecer, que es la línea Luminés, una línea de antioxidantes como es Reserve, que lo que hacen es defender nuestro organismo de los radicales libres. Tenemos Finiti que restaura lo que son los telómeros, que son en el ADN las terminaciones que con el tiempo se van deteriorando. Tenemos para balancear nuestro organismo a través de nutrición balanceada, el programa de Zen Project. Tenemos a MPM, que es increíble, vitaminas, minerales. Toda la ciencia está puesta en estos dos productos que hacen que tú cubras todas las necesidades, tanto por el día como por la noche. Y luego, a partir de aquí, otro tipo de productos que nos van ayudando. Como digo, todos que trabajan en diferentes industrias multimillonarias, como el del cuidado de la piel, del bienestar, del control de peso y las bebidas energéticas, por ejemplo. Como hemos visto, Luminés es un producto que trabaja a partir de células madre y tiene una fórmula que se llama APT200, que lo que hace es que identifica, dan órdenes a nuestras células para que se reparen y se restauren. Todo eso a través de esta tecnología diseñada por el Dr. Newman, que es un cirujano estético de gran prestigio en Los Ángeles. Y aquí vemos unos resultados de antes y después de usar, por ejemplo, el serum, que fue el producto inicial de esta compañía. Tenemos productos como maquillaje en forma de aerógrafo, que ayudan a tener un estilo de vida mejor. Además, tiene los beneficios del ATP y el maquillaje solamente en cinco minutos. Tienes todo lo que necesitas para poder maquillarte. Tenemos productos como Instantile Ayeres, que ha sido reconocido en todas las televisiones del mundo, en programas importantes como Good Morning America o también de Rachel Ware. Y el Instantile Ayeres lo que hace es una microcrema que lo que hace es que atenúa las ojeras o las bolsas que tenemos debajo de los ojos y también las líneas de expresión. Es un producto que funciona solamente en dos minutos y los resultados son increíbles, son impactantes solamente en estos dos minutos. Deciros que la duración de este resultado es de entre cinco y seis horas como máximo, pero es un producto que se puede utilizar todas las veces que uno quiera porque es como si fuera un maquillaje y no tiene ningún efecto secundario. Luego lo que tenemos también es Reserf, que hemos dicho que va bien para todo lo que tiene que ver con defensas de los radicales libres, la polución y todo lo que es atacado en nuestra membrana celular. Así que tenemos cinco superfrutas, contiene lo que mayor tiene Resveratrol, que es muy beneficioso como el que hay en el vino, por ejemplo, para los problemas de circulación. Así que también tenemos el AM-PM, AM para restaurarnos y darnos energía por el día y por la noche para reparar tenemos el PM y para tener un sueño plácido y restaurador. Como hemos dicho, esta fórmula está elaborada por el Dr. John Papa, que fue nominado a un premio Nobel y tiene todo lo que se necesita para poder tener todas estas vitaminas completas en un solo producto. Infinitas posibilidades con Infinity, que tiene el TA65, que es una fórmula patentada para precisamente que se ha estudiado para reparación y alargamiento de los telómeros y es hasta la fecha el producto más avanzado que tiene esta compañía. Con resultados sencillos y realistas, Zen Project nos ayuda y nos enseña cómo alimentarnos cinco veces al día durante cada tres horas en carbohidrato, proteína y grasa y combinándolo con unas proteínas que nos ayudan también los aminoácidos, tenemos efectos saciantes con el shape y también nos ayuda a limpiar con el print. Así que tenemos todo un programa que empezamos con tres fases, una de limpieza, otra de arranque y otra de vitalidad, para así obtener los resultados que nosotros queremos tener en cuanto a vitalidad y gestión de peso y alimentación. Como hemos dicho, estos productos son patentados y están dentro del programa de GEMES. Aquí tenemos algunos de los resultados, pero podemos ver resultados por todo el mundo a través del montón de testimonios que pueden ver a través de las redes sociales y en todos los programas de Zen Project, tanto el 8 como el 28, en Latinoamérica, en España, en toda Asia, en todo el mundo. Bebidas energéticas que son inteligentes, que son limpias, que ayudan a tener esta energía extra sin ningún tipo de conservante ni colorante. Con pocos educantes, contiene jugo de frutas naturales y solamente 50 calorías. El consejo científico, asesor, pues es de prestigio internacional, como el doctor Newman, que es el responsable de la línea Luminés, el doctor Jean Papa, que como hemos dicho antes, estuvo nominado a un premio Nobel, William Anzalak, que tiene su programa de Longevity TV, que les recomiendo, si quieren saber más acerca de estos productos que ustedes vienen en cada uno de sus vídeos, porque él explica exactamente cómo funcionan, qué ciencia hay detrás de todo ello. Esta compañía nos propone y nos permite ofrecer y nos permite tener unos beneficios extra, ya sea a tiempo parcial o a tiempo completo, o realmente poder hacer una carrera dentro de la compañía. Y tenemos diferentes formas de compensación dentro del plan de incentivos, porque lo que nos hace diferente de otro tipo de empresas es que el mercado tradicional normalmente gasta mucho dinero en publicidad y el network marketing se paga millones de dólares a las personas que se encargan de distribuir estos productos a través del boca a boca, que es la recomendación de toda la vida. Es la forma más fácil y la mejor cuando un producto o un servicio te gusta, pues se lo recomiendas y evidentemente tus amigos y familiares también quieren obtenerlo. Cuando tú haces una carrera de ello, pues te vuelves un profesional y formas tus equipos y a partir de aquí tu negocio se puede expandir a nivel global. Por lo tanto, usted puede controlar su destino. Y el plan de recompensas de Genes ofrece tres abanicos de posibilidades para conseguir ganancias. Una sería la venta a los clientes, venta directa, que lo podemos hacer a través de la website, que Genes nos ofrece desde el inicio que empezamos y también aquí podemos tener bonos mayoristas. A partir de aquí podemos construir equipos, podemos enseñar a otras personas, podemos ser líderes y a partir de aquí tenemos otro tipo de comisiones y el liderazgo nos lleva a recompensas como viajes y otro tipo de bonificaciones. Así que usted no importa dónde esté, dónde puede empezar, pero se convierte en asociado, luego pasa a distribuidor y como ejecutivo empieza a cobrar el total de las comisiones. Todo esto, la persona que le ha invitado a esta presentación le va a explicar personalmente cómo funciona. Pero importante es saber que las ganancias minoristas son las de toda la vida. Usted tiene un beneficio por la venta final al cliente, ya sea a través de su website o directamente la diferencia de su coste a venta mayorista a su venta minorista. Luego tenemos otro beneficio que depende de cómo usted empieza dentro de la compañía, pues hay algunas personas que quieren probar un tipo de producto o hay otras personas que quieren probar otro tipo de producto dentro de la línea de los productos del sistema Yes. Así que tenemos diferentes paquetes que ustedes pueden elegir para probar los productos. Cuando ustedes prueban los productos en sí mismos y obtienen los resultados, es cuando están en la mejor posición de poder hablar de ellos. Así que les recomiendo que usen y prueben todos los productos que tiene Genes, porque así sabrán compartir y sabrán explicar los beneficios que tiene cada uno de los productos. Enseguida van a notar los resultados en muchos de ellos. Poner en marcha nuestro negocio es muy sencillo. Simplemente nosotros consumimos el producto, creamos nuestros primeros clientes, estos primeros clientes pueden emocionarse con estos productos y pueden también hacerse distribuidores y a partir de aquí esto va engranando y se va girando un mecanismo que va generando unas comisiones. Estas comisiones se depositan en su cuenta y a partir de aquí puede obtener también productos gratis o realmente empezar a tener beneficios y crearse su propia economía. Las comisiones para ganar dentro del equipo es un sistema binario que vamos a formar dos equipos, uno en el lado derecho y el otro en el lado izquierdo. Estas comisiones de equipo se llaman o se denominan ciclos. La compañía nos paga por los volúmenes que se generan dentro de la distribución de productos en nuestros equipos. Entonces se van generando unos puntos. Cada vez que se generan 600 puntos en un equipo y 300 puntos en otro, la compañía paga 35 dólares en cada ciclo. Esto tiene un límite de ciclos por el plan de compensación hasta 750. Si ustedes ponen y multiplican 35 por 750, pueden ver lo que pueden obtener de beneficio semanalmente. Las cifras que se dicen no son lo usual para las personas que se inician dentro de esta compañía, pero realmente la compañía nos ofrece un plan de compensación sin límite y que depende de las habilidades de cada distribuidor. Por lo cual tenemos un inicio de carrera como asociados. Todos empezamos con la misma compañía, los mismos productos y el mismo sistema de pago. No importa de dónde sea su procedencia, el nivel cultural que tenga o la economía. Simplemente usted se posiciona dentro de la compañía y puede ir escalando. Esto es lo bonito de este sistema de network marketing que yo le recomiendo a todo el mundo porque junta dos cosas, el desarrollo personal y lo que es el desarrollo empresarial. Usted puede empezar desde hoy ya a crecer personalmente y empresarialmente dentro de esta compañía. Vamos a ir obteniendo otros tipos de beneficios que lo van a ver todos en el plan de compensación. Ustedes lo van a tener cuando se registran dentro de la compañía todos los detalles y todos los incentivos que pueden cobrar. A través de que también pueden tener incentivos de fondo diamante, que esto ya sean como una especie de acciones por su labor, por su trabajo, que la compañía reparte anual cada tres meses, por lo que factura la compañía a nivel global. Es un incentivo muy interesante y que también está a disposición de todos ustedes. Lo único que tienen que hacer es registrarse dentro de la compañía, el primer paso. Segundo paso, adquirir su paquete de negocio, donde van a tener sus productos, van a poder recomendar a otras personas los beneficios que ustedes van a experimentar. En el tercer paso se van a poner en autoenvío, van a pedir el consumo de su producto que van a querer cada mes, porque cada mes van a, de esos paquetes, van a elegir un producto que va a ser para su propio consumo, porque se van a enamorar de ellos. Así que los tres primeros pasos son diez minutos el empezar en hacerlo y realmente es muy sencillo empezar en este negocio. Luego, en la construcción de negocio, vamos a ir más allá, vamos a ir construyendo equipos. Esto va más a largo plazo, pero con la ayuda de su patrocinador y con la ayuda de la plataforma de la compañía que tiene en todo el mundo y la formación y las aplicaciones, paso a paso le van a dirigir y le van a orientar cómo poder conseguir su mejor versión. Así que, bienvenidos y en realidad pueden conseguir todo lo que se propongan. Que nadie les diga lo contrario, empecemos, inscríbase, prueben nuestros productos y pongan en marcha su negocio. Mi nombre es Javier Castro, soy distribuidor independiente de Genes Global en España. Estamos empezando desde Barcelona, así que un saludo para toda la familia de Genes Global. One team, one family, one Genes. Bienvenidos. Bienvenidos.